Bueno, la bancada verde cree que la sostenibilidad es la mejor manera que vamos a sacar adelante a nuestro Estado. Creemos en el uso correcto de los recursos, creemos que el derroche no es la vía adecuada, creemos que tenemos que abrocharnos el cinturón en favor de los más necesitados, como es el caso de la salud, la educación, la seguridad. No se están reduciendo los recursos, es lo que hay que aclarar igual a la diputada. No se están invadiendo competencias ni autonomías. Esta reforma, lo que es constitucional, respeta todas las competencias. Entonces, por eso estamos nosotros a favor.